La última Te vi cuando contaste que te reencontraste con Guido Te vi abrazarlo Ahora me viene la sonrisa que no se me va más Te vi comunicarlo ¿Me contás cuando pudiste sacarte el traje de la Presidenta Abuela de Plaza de Mayo? Los tres minutos que estuviste sola ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Me costó un poco porque yo tengo tan incorporado estos tantos años de restituir otros nietos De que el rol de la abuela institucional y el rol de la abuela propia Se me confundía un poco, tuve que hacer un esfuerzo Pero como yo estaba soñando, me parecía que estaba soñando Que esto era una cosa de una ilusión cumplida Pensaba en Laura, pensaba en que sabía quién era el papá Porque hasta ese momento no lo conocía Y me entero que era un ser maravilloso Ese hijo gestado por amor Y ver la cara de mi nieto Tratar de reconocerlo Aquello que soñé cuando yo pensaba Y me preguntaban Si a vos te lo dije Pienso que tendrá los ojos de Laura El cabello del papá El tamaño no era Y verlo ahí en carne y hueso No, no, no Es de una ternura que me salió de adentro De una ternura que no lo abrazaba por respeto Yo te agradezco Estos siete minutos No, con gusto Estos 37 años Gracias Y si me preguntás ¿Cuál es la canción con la que se pueden cerrar estos siete minutos? Creo que es justo la que elegimos La va a cantar el que mejor la canta Uno que además siempre fue del equipo de la democracia